Representantes de las instituciones local, provincial y regional se han dado cita en el auditorio de Tarancón para la lectura del manifiesto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental. Bajo el lema, afronta el reto, colabora en la mejora de la salud mental, ha sido momento de agradecer la labor de la Asociación ProSalud Mental Nueva Luz y sumar esfuerzos para reivindicar más recursos. Y espero que a pesar de las dificultades a lo largo de los tiempos venideros se puedan seguir desarrollando esas actividades y esos talleres que es la forma que podemos integrar a las personas con alguna capacidad, con alguna minuvalía en nuestra sociedad. Tenemos que asumir, lo estamos asumiendo, pero tenemos que mejorar e intentar esforzarnos por dotar de más recursos económicos y personales para que este tipo de cuestiones, este tipo de enfermedades, este tipo de dificultades que tienen muchos ciudadanos y que nadie estamos exentos a ellos, para que cada vez más estén dotados de los recursos suficientes, primero para prevenir, luego para tratar y luego para que desde luego garanticemos su vida con la mayor calidad posible. En el marco de la Semana de la Salud Mental de Tarancón, tras la lectura del manifiesto a cargo de la alcaldesa taranconera, ha tenido lugar la apertura oficial de la exposición que puede visitarse hasta el 9 de octubre. Trabajos realizados por usuarios de la Asociación ProSalud Mental Nueva Luz y el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Tarancón. Auténticas obras de arte realizadas en los talleres de encuadernación y pirograbado que simbolizan el avance de las personas con enfermedad mental de la comarca hacia una integración social y laboral.